¿Tú crees que se va a arriesgar a... Yo creo que... Yo creo que primero probará a lo mejor... Es que no conozco mucha peticla pero yo... Haría... Jugaría a Palutena y si pierdo con Palutena Depende como pierda Ya echarlo todo con Fox Yo haría eso La vez primero esquivar el matchup... El matchup chungo Y después... Y ya... A... All in Pero bueno, es una persona que solamente tiene una... Una persona así que... Yo de... Yo de esquivar matchup no sé Falco que ya está Yo pues contra Luigi's, contra Pikachu's... Tienes que pasarla... Luigi's lo paso fatal Pikachu's lo paso fatal al cuadrado Rob... Lo paso... Fatal al cubo Mewtwo's no Porque Mewtwo's los atracó al 40 Entonces... Una buena read... Se acabó Shake... ¿Hay algún shake bueno? ¿Está bien? Cacaron lo único, ¿no? Shake... Ahora... Yo te voy a contar ahora... Yo estaba en la pool de los shakes Ah, vale... Sly y Adric... Sly, Adricavia... Otro que ha sacado shake... Porque si yo... ¿En serio? ¿En serio me saca shake? Después un Rob... Un Donkey Kong... Ah, mira... Palutena... Pues había acertado... Piticle y Palutena... Lástima que no haya customs... Porque si no... Palutena sería aquí mega top tier... Eh... ¿Es Bullton check o no? No... Piticle a su paciencia... Dije... Bullton check... Tardito dijo... No... Y Piticle hizo... No sabía si está en la campuesta... Pero hizo... Si está en la campuesta... Pues he mirado... Eh... Calma, eh... Que yo... Tengo que jugar... Tranquilo... Voy a jugar... Tranquilo... ¿Vale? No... Me molestes... No quiero... Ni un... Grito... Por favor... Eh... ¿Quién me llamó guapo? Bullton... Bullton check... ¿Quién me llamó guapo? Ah, Neiki... ¿Qué tal Neiki? ¿Cómo estás? Un chico de Asturias... Tu soy Yoshi... Mister C... ¿Te han rápido borrado a NAR? Sí... Sí... Pero... Borrado... Literal... O sea... Solo me bebí dos vasos de agua y acabó... Acabó la partida... Sí, sí... Confirmo... Tienes en verdad que ha causado un montón de upsells... En su pool... Sí... Es un chico de Meri... Que usa Jigglypuff... Y... Nos sorprendió a todos bastante... ¿Un Jiggly? ¿Un Jiggly? Le gano a Hikotsu... Me gano a mí... Le gano a todo Dios... Le gano a todo Dios... ¿Con Jiggly? Sí... Hostia... Yo fui Inés... Más o menos fue bien tal... Pero... Off stage me... Me reventó... Luego le cambié a Yoshi... Bien... Me fue guay... Y en la segunda... A 50 o 60... O sea... Roleó conmigo... Me hizo rest... Y chao... Y perdí así... Pero no... Pero no... Jugó muy bien... Yo no me voy a poner George... Yo perdí... Pues porque... Me falló el mindset... Y... Ya está... Jugaron... Tuvieron mejor mindset que yo... Los que me ganaron... Y ya está... Si... Piticla su pelotena contra... Dark y su Luigi... Sí... Vamos a ver qué tal la broma... Empieza con... Ese neutral beat Dark... Vale... 9% de SF... Sinceramente SF... Suena como hiper potente... Pero no hace casi nada... Parece que... Piticla se... Se... O sea... Se nota que estudió algo el matchup... Yo al menos lo estoy notando... Si... Lo que pasa es que Piticla... Con Palutena es muy bueno... Es buenísimo... Creo que ya su anterior main... Antes de Fox... Sigue molestando ahí... Dark con esas bolas... Y Palutena... Sinceramente tiene combos muy buenos... Y Piticla con la velocidad que tiene jugando... Puede... Fastidiar mucho... Wow... Le corta... Ese grab... Con el Nair... Creo que es Prime 3 de Luigi... Si no... Me equivoco... Y bueno... Está... La Piticla intratable... Se ataca ahí... Todo el stage control... Todo ese porcentaje fue por el stage control... Todo... Es muy importante el stage control... En una... En una partida... Que buena lectura... Luego con esos combos... El Luigi puede quitar mucho porcentaje... Muy bien... Se va de ahí... Dark... Bueno... Se da un B... Es buena idea landear con un multihit... Porque la gente lo que suele hacer... Es buscar el perfect shield... Si... Entonces si metes un multihit... Se lo suelen comer... Si... Es verdad... Pero todo es más como... Uno como el de Luigi... Que es el tornado... Guau... Casi la traca con el APR... Lo printó muy bien... Ahí... Dark... Petigla... Está intratable con la recuperación... Eh... Yo reconozco mucho a Dark... Y sé lo que intentó ahí... Intentó hacer un jab a APR... No sé... No... No le conectó bien... No le conectó el jab... Guau... Rola la espalda... Es que ha dado un smash... A ver si Dark consigue... Acercarse un poco a Petigla... Que es lo que está teniendo... Más dificultades ahora mismo... Es que Dark no quiere acercarse... El que quiere acercarse es Petigla... Y está ahí con toda la paciencia... Parece que ahí... Petigla descubrió un nuevo método... ¿No? Contra Luigi... No voy a ir yo... Van a ir... Que class... Vaya class... Oh... Que atracada por debajo del escenario... Con ese upper tan potente que tiene Palutena... Siente el poder de la diosa... One Fire... Devuelve con ese Reflect... La bola... Sigue molestando con las bolas... Busca el APS más... No consigue conectarlo... Down Throw... Nair... Lo salta muy bien Dark... De bola... Ahí está... Back Throw... No va a matar... Va a ser suficiente... Sigue molestando... Esto es Rage... Esto es bueno para Palutena... Wow... Busca el APS más... Tengo que marcar un YIHA de Mario... No lo consiguió... YIHA... Con Luigi... Con Luigi... Gua... Gua... Down Throw... Gua... De Rift... Busca... El Ambi... O... El upper... Gua... Ese... Trade Forward... De lado a lado, eh... Y tiro porque me toca, chavales... Buena... Va a sacar Luigi de una forma muy desfavorable... Y podría arriesgarse Petigla... Pero... Pero pasa... Guau... Ese jab... Mucho cuidado ahora Dark... Está perdiendo... Todo el control de Stage... Que buen knife... Para cortar los combos a Petigla... Busca el Grav... Conseguí conectarlo... Ahí tenía Grav... Efectivamente... Busca doble Aper... Apes más... Petigla consiguió saber que ese combo... Con el salto bien hecho... En el momento justo... Aper... Aper... No va a ser suficiente... No va a ser suficiente... Muy buen día... Otra vez para intentarlo... Este es Prista... Y este es el que acaba la partida... Dos veces ha sentido el poder de la diosa seguidas... No ha pasado José Luis... No anda luego... No anda luego... No anda luego... A quien ha ganado... Espera... Me está diciendo que ha ganado a Sefi hasta... Le ganó a Sefi... A ver... El... Si... Ah... Vale... Bueno... Luego... Luego hablamos... Ah... Guau... Vaya notición... Totalmente creo que tampoco pasa de push... Guau... ¿Qué está pasando? Los... Los Main Tios de las regiones... No pasamos chavales... Esta es la Evo... ¿Estamos en el Evo? Didn't make it guys... Hay que poner un... Un... Un tuit... Un tuit así... Bueno... Parece que sigue confiando en Luigi... Se vio... Se vio fuerte el Dark la verdad... Bueno... Si veis fuerte a Dark en el chat... Poned uno chicos... Si no poned dos... Que es meme eso de la vida también... Me veo fuerte... Y si no... Y que para problemas... Ya sabéis... Ah... Pero Piticla... Es que Piticla que tiene buenos... Que consigue muy bien el control del escenario... Si... Y te va aguantando... Te va aguantando... Y hay un momento que tienes tanto porcentaje... O te clava ese combo del poder de la diosa... Guau... Busca ahí el Neutral B... Vamos a ver el Get Up... Lo finta muy bien... Dark... No va a ser suficiente... Me falta un pelín de nada de porcentaje... Vamos a ver si... Busca una buena Get Up Dark... Están los dos mirándose... Vale... Podemos estar aquí esta mañana... Que respeto... Osea... Esa es el... La mirada del respeto... Sube, sube... Que te voy a dar... No, no me vas a dar... Si te he dado... Jab cancel... Ah... Das Attack... No va a ser suficiente... Esto no va a perder a Piticla... Esto no creo que lo perdone Piticla... Guau... Mucho cuidado... Esto es peligroso... Esto es peligroso ahí... Muy peligroso... Muy peligroso... Porque perdía la vulnerabilidad de Piticla... No ha dudado en meter ese Up Smash... Guau... Que vamos... Das Attack... Lanza la bola... Cubriendo opciones de landeo para Piticla... Busca... Uff... Que buen pivot grab... Fue un pivot grab me parece... Ha sido un Bowser eso... Ya... Oh... Ahí está... Lleva la primera Stock... La partida ha estado de nuevo... Si me estoy subiendo con Dark... Me ha dolido... Me ha echado para atrás todo... Lo que me ha dolido eh... Dolió, dolió eh... Buen ya... Por parte... De Dark... Buenos Fires... Roll a la espalda... Eso le gusta hacerlo mucho a Dark... Buen Getup con Roll... Por parte de Dark... De nuevo... Piticla va ideando algún ataque... Ese Fer que va a conectar... También va a conectar con otro... Das Attack... Y vamos a ver si Piticla va a empezar ahora... A un pivot grab... Si entra perfectamente... A otro Fer... Wow... 69%... Porcentaje mágico para dar mucho cuidado ahora... Afuera... Ese porcentaje mágico... Y bueno... Estábamos esperando a ver si Piticla consigue meter uno de sus combos... Ahí tiene el... El... El jab cancel a... A Das Attack... Dan Throw... Supongo que no quería gastar el combo para matarlo antes... Esto es mucho porcentaje ahora... Puede ser... Wow... Le buscó ahí la cinta... El Multihate... El ataque más malo de Luigi... Que nadie se espera... Wow... 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 Buscó... De nuevo... Igual el Abbey... Pero no... Quiso arriesgarse... Sabe que un fallo puede conseguir... Wow... Los nerviosos se les nota... Aquí viene... Pero... La pinta se le lleva... Y acaba con la vida de una forma muy bonita... Con esa lectura de pinta... Que jugado... Muy bien jugado chicos... Os me lleva este clap clap... Y yo voy a buscar un papel... Porque tiene pinta de que aquí voy a necesitar lo del hashtag bodyhead... Un poquito... No... 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 Gracias.